Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Casi sin descanso desde la anterior campaña electoral, empezamos en breve una nueva campaña electoral, que es de municipales, de forales y de europeas. Y lo primero que me gustaría es pediros que nos ayudéis a que estas elecciones europeas no pasen desapercibidas, porque estamos en un momento crucial en la construcción o en la deconstrucción de la Unión Europea. Estamos en un contexto totalmente diferente a las elecciones del 2014, en el que estábamos viviendo los últimos coletazos de la crisis económica. Y es verdad que en esta legislatura hemos estado trabajando en cómo gestionar las consecuencias de esa crisis económica, que también han sido consecuencias políticas, con el auge de la extrema derecha y de los populismos, pero sobre todo que han sido consecuencias sociales. Y las respuestas que ha dado el centro y la derecha que han dominado en la Unión Europea no han sido las más acertadas. Y, desde luego, que el Grupo Socialista hemos logrado condicionar la política económica y la política social de la Comisión Europea, liderada por Jean-Claude Juncker. Por ejemplo, hemos conseguido flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, proporcionando más margen fiscal a los países y olvidándonos de la asfixia que se produjo, por ejemplo, en Grecia, pero también en España. Hemos logrado poner encima de la mesa planes de inversiones para reactivar la economía y, sobre todo, hemos hecho de la lucha contra el fraude fiscal una batalla sin condiciones. Pero es evidente que esto no ha sido suficiente y que no será suficiente para el futuro, porque para conseguir un cambio real y profundo los socialistas necesitamos un amplio respaldo electoral. Necesitamos una mayoría suficiente y clara para que Franz Timmermans, que es nuestro candidato, consiga ser el presidente de la Comisión Europea. Y por eso estas elecciones son claves, porque tenemos que decidir cómo va a ser la Unión Europea en los próximos 20 o 30 años. Y ante esta situación tan trascendental, creo que tenemos que tomar cuatro decisiones y por eso van a ser mis cuatro próximas reflexiones. La primera es si queremos ser parte de la solución. Hemos visto lo que ha ocurrido en Andalucía, donde mucha gente decidió no acudir a votar y, al final, los resultados han producido una mayoría de los tres partidos de la derecha y, evidentemente, no es el reflejo de la mayoría social. Y, en segundo lugar, otro ejemplo muy reciente que tenemos es lo que ocurrió en el Reino Unido con la votación del Brexit. Muchos jóvenes que, a priori, eran proeuropeos consideraron que no era suficientemente importante acudir a votar y, en ese caso, otros decidieron por ellos y, sobre todo, otros decidieron contra ellos. Por lo tanto, no podemos perder la oportunidad de decidir porque, en cualquier caso, todos y todas vamos a ser responsables de los resultados del 26 de mayo y de lo que vaya a suceder en los próximos cinco años. Y la segunda decisión o la segunda reflexión que me gustaría hacer es que tenemos que decidir si queremos decir sí o no a Europa. Tenemos que decidir si seguir en Europa merece la pena. Y los socialistas lo tenemos muy claro. La Unión Europea es la única respuesta posible a nuestros problemas. Vivimos en un mundo cada vez más complejo, más tenso, más globalizado y, a la vez, más individualizado. Y eso lo saben muy bien nuestros arranchales o nuestros basarritarras que, sin el apoyo de la Unión Europea, tendrían un futuro incierto y nada prometedor. O nuestros jóvenes que se mueven y pueden estudiar sin trabas y sin fronteras. O los que han podido, por ejemplo, acceder a un primer empleo gracias a las políticas de la Unión Europea con la garantía juvenil. O nuestras empresas. Las empresas vascas lideran la innovación y la investigación gracias a proyectos europeos. O, por ejemplo, nuestras ONGs. Y esto es solo por poner un ejemplo que, gracias a la financiación de la Unión Europea, pueden ampliar sus programas de cooperación. Y por eso es muy importante que el 26 de mayo las urnas lancen un mensaje contundente de apoyo al proyecto europeo y también contundente de rechazo a los extremismos y a los nacionalismos. Los socialistas nos comprometemos a trabajar con todos los grupos europeístas para construir una Europa mejor. Pero también nos comprometemos a poner un cordón sanitario a la extrema derecha que quiere destruir nuestro proyecto. El eurobarómetro último decía que el 75% de los ciudadanos creían que pertenecer a la Unión Europea era positivo. Pero también decían que el 50% estaba insatisfecho con el rumbo que estaba tomando la Unión Europea. Y eso nos lleva a la tercera decisión que es qué Europa queremos. Y hay dos modelos de Europa muy diferentes. El centro y la derecha consideran que la Unión Europea ha funcionado bien y que las políticas han sido acertadas. En política económica quieren seguir manteniendo una política estricta y manteniendo los ajustes fiscales. En la lucha contra el cambio climático por mucho que digan que apoyan esa lucha contra el cambio climático no creen que sea tan urgente ni tan necesario invertir recursos para acabar con ello. Y en políticas sociales o en la defensa de la igualdad o incluso en la lucha contra la pobreza no consideran que la Unión Europea tiene competencias y creen que esto se debe mantener a nivel nacional. Y los socialistas y las socialistas no nos conformamos con esto. Creemos que hay que reorientar las políticas europeas para frenar las desigualdades. Creemos, por ejemplo, que la declaración de Gothenburg en la que pusimos en marcha el pilar social no se puede quedar en una declaración sino que tenemos que poner leyes encima de la mesa que puedan desarrollar de verdad ese pilar social. O, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos aprobado todos los países y la Unión Europea unos objetivos de desarrollo sostenible pero no se pueden quedar en un texto. Tenemos que utilizar esos objetivos como base de trabajo y que sean de obligado cumplimiento. Esto no son recomendaciones tiene que ser de obligado cumplimiento. Y solo así podremos garantizar un progreso seguro justo, sostenible y solidario. Y me quiero detener en la palabra solidaridad porque somos conscientes que la gestión de la crisis de refugiados ha sido lamentable. Y frente a esa Europa fortaleza que defiende la derecha los nacionalistas y la extrema derecha los socialistas defendemos una Europa abierta y solidaria. Defendemos un sistema común de asilo que sea responsable y sobre todo equilibrado. Pedro Sánchez nuestro presidente dijo ante el Pleno del Parlamento Europeo que si queremos una Europa que proteja antes tenemos que proteger Europa. Y Europa no se protege igual desde la derecha que desde la izquierda y tampoco se defiende igual desde unos partidos de izquierda que desde otros y eso me lleva a la cuarta y última reflexión que os quería trasladar. El Partido Socialista es el único partido que puede asegurar los cambios necesarios. Somos los únicos que podemos inclinar la balanza hacia políticas progresistas porque un informe aprobado o una directiva o un reglamento aprobado hace mucho más por todos nosotros que un tuit exigiendo la paz mundial. Mientras unos se dedican a criticar y a votar sistemáticamente en contra otros nos dedicamos a poner soluciones encima de la mesa. Por eso somos la izquierda que construye que lidera que negocia. Somos los únicos capaces de influir en los contenidos de las leyes. Y os voy a poner un ejemplo. En esta legislatura ha habido 22 comisiones ordinarias cinco comisiones extraordinarias y dos comisiones de investigación. Se han aprobado 2.134 textos y hemos votado más de 27.000 veces. Esto solo se puede gestionar bien desde un grupo grande. En las elecciones generales el Partido Socialista ha sido el primer partido con un apoyo indiscutible y eso nos va a proporcionar un presidente más socialista sentado en la mesa del Consejo Europeo y un socialista más en la Comisión Europea. Por eso yo veo estas elecciones como una segunda vuelta. Perdonad, pero tengo un poco de gripe. Como decía, veo estas elecciones europeas como una segunda vuelta de las elecciones generales porque tenemos que conseguir también que haya más socialistas sentados en el Parlamento Europeo y que entre todos los diputados socialistas, los presidentes socialistas y los comisarios socialistas unamos nuestras fuerzas y podamos construir la Europa que queremos.